Está muy complicada, a mí me robaron el 5 de junio todo, son motochorro y robaron a una maestra. Aparentemente la zona está liberada, no es que es, esto es todos los días lo mismo. Pasan por la escuela como si nada, a ellos no les importa y bueno, la policía no hace nada, no sé qué vamos a esperar, a que nos maten algunos. ¿Es en cualquier horario, en cualquier lugar? No tienen horario, no tienen horario. La verdad que no, a mí me robaron 6 y 25 de la mañana, a la maestra 8 menos 10 de la mañana y es todo así. Usted dice que los ven pasar, ¿saben quiénes son? ¿los conocen? Sí, los vemos pasar porque son pibes del barrio, no es que del barrio, de Catela, del Mercadito, son todos ellos. Lamentablemente están acostumbrados a convivir con los delincuentes. Y sí, lamentablemente sí. Mirá, ayer justamente mi hija llevaba al nene a la casa de un amiguito y bandó en una moto con un revólver en la mano por la 520, así que esto es así. ¿Ha cambiado un poco la situación de la seguridad? ¿Viene como venía antes? No, está peor. Para mí está peor. ¿Y cuándo nota que ha empeorado? Y últimamente está peor la zona. Esto no pasaba así. La verdad que no. Era, digamos, un barrio más tranquilo, hay muchos chicos circulando sobre todo hasta ahora, ¿era diferente? Era diferente, sí, era diferente. Era más tranquila la zona, pero bueno, es lo que hay. Tenemos que empezar a convivir con ellos. ¿Presencia policial notan algún patrullaje o que sea caminantes? No, cuando nosotros llamamos vienen, pero si no, no, no los vemos. Es muy difícil que mejore la situación de la empresa policial, ¿no? Sí, sí, es muy difícil. La policía no. Se lava las manos. Hace un tiempo, vecinos de Tolosa se vienen agrupando, digamos, evidentemente no alcanza, ¿no? Acá cerca, digo. Es lo que hoy estaban comentando los papás, que iban a ver si se podían juntar para cortar la 520, a ver si no se escuchan. ¿La preocupación de los padres? Porque estos chicos pasen después por la puerta de la escuela, después de accionar de esta manera, con tanta impunidad. Pero lo que pasa es que también por ahí a los padres les conviene que los chicos roben. Imaginate que lo que venden ellos lo pueden usar.